Entonces pues, ahí están las patajas ahí, friéndolas tostadas, ya que pues va a salir muy delicioso esto, por cierto, mucho humo. Aquí pues ahí está la Jacqueline ya, friéndolas, en la cual pues, solo de freírlas, echarle el poco de frijol o ya sea chomín, ahí está a darle duro a la tostadita. Muchas gracias, entonces pues, ahorita pues, Cindy ahí le está pasando las tostadas a la Jacqueline y la Jacqueline está friéndose y pues cae a este caso, en el caso de donde se van a estar aguardando las tostadas. Entonces, es así como, vean, el polletón, ahí está el chomín a un ladito, ya está bien preparado, listo y para llevárnoslo y a disfrutar allá. Ya, saber que, cómo va a reaccionar la Elisa, patajas. Sí, saber que. No se imagina nada de esto, va. No, nada, nada. La verdad no sabía nada. A ver si la encontramos y si no. Sí. Bien, porque le mandamos a decir a Marvin que no la dejaras allí. Exacto, va, porque el punto es de que ella no, no, no sepa y ya esté. Ajá. Entonces, porque si en eso vamos a ir, no va a estar bien. La vamos a buscar hasta donde esté. La vamos a buscar, va. La vamos a traer y la vamos a traer maniada. Maniada. Entonces. Porque el chiste es que ella esté. Es una gran bendición que Dios nos regala, ¿verdad? A cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Pues, es así como estamos por acá. Listos y preparados. Ya luego los adornos, pues, terminaron, terminaron. O sea, terminando de acá, pues, se va a pasar para allá. Y allá, pues, se van a hacer los adornos, los regalitos. O sea, le vamos a envolver los regalos porque ya los compramos. Exacto. Entonces, pues, es así como se van a hacer los adornos y todo eso, mucha. Entonces, es algo que ahí vamos a estar ahí compartiéndoles a ustedes también. En la cual, pues, es algo que siempre se hace por acá, lo más típico. Y que se hace acá. Entonces, Cindy, ¿qué nos cuenta de bueno? Ah, pues, que estoy muy emocionada porque vamos a compartir un año más con Elisa de vida para ella. Ajá. Y, pues, es una felicidad porque siento que, o sea, ella ni se imagina esto que nosotros estamos haciendo. Y cuando vayamos y la vayamos a traer, pues, no sé, me imagino la cara de alegría que va a poner a Elisa. La mera verdad sí va a ser algo muy bonito y grato para Elisa porque cuando uno no se espera nada y le hacen algo, ¿verdad? Uno siente una felicidad enorme. Sí. Es muy bonito, ¿verdad? Sí, es bien bonito. Sí, porque es algo que uno no se imagina. Sí, la verdad, sí, muchas veces como... Y a Leigh como es sorpresa. O tal vez ella ha de decir, hoy se olvidaron los chicos de mi cumpleaños porque como ni abrazo le hemos dado ni nada. Pero estamos esperando. Pero estamos esperando, estamos esperando, vamos a llegar con algo, ¿no? Sí. Con algo especial. No, pero por eso le digo que ella debe haber pensado eso, que se nos olvidó su cumpleaños. Exacto. Entonces, bueno, también... Ah, ¿qué es? No, nada. Ah, entonces pues es algo que acá pues se comparte. Muy bonito compartir algo así entre amigos, amigas, familiares. Incluso, peor que ella es compañera del grupo. Ajá, este sí, siempre ya han salido en los videos ahí que hay muchos suscriptores fans de ella pues le han tomado mucho aprecio ahí a la Elisa. Ahí entonces pues, buena onda ahí pues vean esto es como nosotros vamos a preparar, ¿verdad? Algo muy bonito, algo con todo el corazón, ¿verdad? Lo vamos a compartir con ellas, con ellas y con ellas, ¿ve? Con ellas del grupo también ahí están presentes ahí preparándolas con sus propias manos. Entonces, este... Pero hay algo que están bien así. ¿Qué es, ve? De doradas, dice la Mari. ¿Qué tiene? ¿Sale qué? No, no está amarga. Pero bueno, no sé si no está tan amarga. ¿No? ¿No es tan amarga? No, caliente está. Así deben de ser. No me atropea. Sí, porque si no van a estar fiestas y estos van bien doraditos. ¿Por qué pues se amargan? Las lunas que se queman sí se amargan. Ah, o sea que cuando... No están quemadas. Bueno, yo donde doña Lucia, doña Lucia no le gusta que la sacamos así. ¿No va? No, porque dice que se amarga. Yo trabajé en un comedor, pero así la sacamos. Porque las personas les gusta más así, dice que mejor bien doradita, sino que una tostada que esté aquí. O sea, así lo normal va, muchachos. Ajá, lo normal, no quemadas tampoco, esto es lo normal. También va. Entonces, vean, esta bolsita de tostada vale 20 quetzales. Prácticamente trae como... Ajá, como 100 va. 100 oestadas. 100 oestadas, es un 100 oestadas. Es un 100 oestadas. Entonces, esto se hace de la tortilla, papatojas. Sí, de la tortilla. Expliquen ahí más o menos cómo lo hacen. Pues la verdad, explicarte, explicarte cómo lo hacen, no te puedo explicar. ¿Usted es indie? Ni yo. Yo sí. Está a la cara. Bueno, la tostada se hace... Este... De masa va, tortilla de masa. Sí, es tortilla delgadita de masa. Ajá, es la tortilla delgadita de masa. Se hacen las bolitas, se estripan. Y... Se resecan. Se resecan. Y luego, pues... Siempre se mundan, como las recetas. Bueno, hay bastantes maneras de hacerlo. Sí, hay maneras de cómo hacerlo ahí. Y luego, pues... Así se venden crudas. ¿Así es? Pero ya tostaditas van. Entonces, pues... Ya ahí, pues... Ya viene uno. Las compra. Y las echa al fuego. Adoraron. Al igual también venden fritas por si ustedes... También. No quieren agarrar el trabajo. Venden así, pero fíjate que a mí no me gusta el sabor bien feo. Y a mí me gusta más la que viene ya. Y a mí no. Es bien rica. La que viene ya. A mí no. A mí no. Es... Viene como que... Con un sabor muy raro. Pero ve acá, aquí en el gusto, muchachos. Si ustedes quieren el gusto este, pues... Sale más rico. Yo se lo recomiendo. Quiere más aventura de amores. Y nunca lo han gustado. En la cual... Ay Dios, ya me besaron aquí un montón de veces. Hasta le puedo explicar. A la gara. Entonces, pues... Este... Si ustedes hay al gusto, si quieren de estas, ven. Salen ricas. Igual de... Que ya venden fritas también, va a vender también. Para ahorrarse tiempo. Pero como lo quisimos ahorrar, vamos, chan. Lo que... Lo que siempre hacemos. Porque... Si sale más caro. Y una bolsita y no trae mucho. Una bolsa de 15 tostadas a 25 tostadas les está costando 15 que te sale. Imagínate. Lo que esta está costando 20, el 100. Y trae 100. O sea que alcanza para más. Hasta para repitación ahí de la segunda vuelta. Entonces, pues... Sí, porque ahí alcanza, miren, muchas. Y ya, pues... Muy ricas. Solo de tostadas, pues, ¿no? De cervejas. Muy ricas, por cierto, papá, trabajas. Y a vos, Marisol, ¿cuál es el que te gusta más? Estas o las que venden ya así, ya hechas. No, me gustan más así. ¿Cómo? Así que... Ah, así ven. Ah, sí, salen más ricas. De puro hecho, de masita aquí de casa. Es que estas son hechas de casa. Las otras son de fábrica. Sí, igual el queso. Hay queso de casa y hay de fábrica. ¿Cómo es eso? El de fábrica es bien feo. Esa tostada, esa como marilita. A ellos no les gusta. Y el queso de fábrica es bien feo. A mí no me gusta. Solo el de casa. Es pura leche hecha de la vaca. ¿Cuál gusta más estas cosas? Pero ahí el gusto al cliente, va, muchachas. Pero esta vez para nosotros. Así es de que aquí no elegimos gusto. Aquí a borrar, queremos. Como una amiga me preguntó, ¿cómo haces el queso? Eso se le echa cloro para que se corte la leche. No, es el... Pastilla de cuajarba. Ajá, de cuajarba. Y es que lo que pasa es que ella siempre, nosotros antes vendíamos queso, ¿verdad? Mi papá tenía algunas vacas y vendíamos queso. Pero luego las vendimos. Ajá. Y vendíamos queso. Y este... Íbamos a hacer entregos a una tienda. Y a esta chavita le gustaba mucho el queso. Porque ella se había convertido en nuestra amiga. Y nos la pasábamos ahí platicando con ella. Y viene y me dice, quiero tráeme cinco litros de leche. Vaya, digo. Cuando yo ahí llevo, le digo yo, ya eran como las doce. Y ya la leche ya se la estaba arruinando. Es que escurre más en la cinta. Este... Disculpa, me dice que... Este, ¿cuánto de cloro le tengo que echar a la leche para que se corte? Me dice. Quedé yo pensando, ¿para qué va a hacer queso? Cindy, fría un poco de tostaditas. Ahí yo miro que la yaquina tiene sudada la cara. Y pues que se vaya a limpiar. Pásase para allá, Cindy. Solo voy a sacar esta, que no se van a quemar. Sí, porque si no se van a quemar. Para que se limpie la cara. Ahí está, vaya. Aquí la unión hace la fuerza, mucha. Hoy le toca a la Cindy. Entonces... Entonces, ¿no tiene toallita? Ahí hay una toalla, ¿ve? No, una pinta. Entonces, este... Y eso sí pues como se... Se está preparando el friastón loco ahí para la Elisa. ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? ¿Ah? No sé dónde está. Entonces... Ahí está ya la Cindy. Ya Jacqueline ya volvió. Ahí está la Mari también. Así es. Entonces... Entonces así es amigos. Como se va a hacer... Esto pues ya las tostadas ya salieron. Ya están saliendo el chonmin ya. ¿Qué más falta de patojas? Ah, los adornos. Y ya se van a volar allá. Y así. Vaya. Vaya patojas. Pero falta algo más. ¿Con qué lo vamos a bajar? ¿No van a ser frescos? Bien. Ya todo está listo, dice. ¿Y cómo se van a cojar los tostados? Es que no compramos ni... Ya vieron, va. Yo solo... Yo solo observa ahí, va. Yo solo observa. Entonces vamos a elegir ahí. Vamos a elegir ahí. ¿Qué vamos a hacer fresco? ¿O qué vamos a comprar? Entonces pues ahí estamos. Entonces dejamos por acá este video. Saluditos ahí para todos. Donde quiera que se encuentren. Y terminamos ya prácticamente lo que es la cocina. Preparar todo esto. Nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. Adiós chicas.